Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Esta vez pues vamos a sorprendirle a una abuelita. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes. ¿Ya almorzó tal vez? ¿Sí almorzó? Ya se va a ir a la casa. ¿Ya se va a ir a la casa? ¿Cuál es su nombre? El Tacobal. Ah, ya, ya. ¿Pero sí almorzó? ¿En serio? No, ya voy a ir a la casa con mi sopa que le queda así. Todo es haciendo mi sopa de sopa. Ah, ya, ya. Tengo que sacar para el agua y para la luz. Ah, tiene que sacar. ¿A quién nomás tiene que pagar? No, 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 no. El tarifo ya pagué. No tiene. Ah, ya, ya. Yo le quería darle para su comidita ya. ¿Sí? Yo le pago, yo le doy más. ¿Sí? Venga. Yo le pago, yo le ayude y yo le proteja. Yo le pago. Ya. ¿Qué le pase bien ya? Ya, yo le pago. Ya. Ya, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Buenos alba. No, no sé, es Chifán. Ah, ¿ya almorzó? No, todavía. Es que es para él. Ah, es para él. Sí. Sí. La tarde. ¿Cómo se llama el perrito? Chiquitín. Chiquitín. Es bravo. ¿Es bravísima? Sí, no se apegue. Sí. Les vamos a dar para su almuerzo, ¿ya? Gracias. Sí. Venga, es para usted. Sí. Dios le pague, Dios le bendiga. De la mamá, de la mamá. Sí. Dios le bendiga. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. No se ponga triste. A veces así mismo pasa, así mismo pasa, ¿ya? ¿Ya? No. Ah, mamá, ¿qué pasa? No. No. Es una chiquitín. Es vacunadita. Sí, es vacunadita. Mi hijo trabaja, es la para comer. ¿Qué pasa bien, ya? No tengo yo. Yo trabajo. ¿Entonces yo trabajo? Así vuelve las botellas para mí. Yo pago todo el arriendo. Le falta para el arriendo. Le falta 30, me falta para el arriendo. Yo le doy para pagar la vida de casa. Me lo mandó sacando. ¿Usted paga el arriendo? Sí, sí, me falta 30, me falta pagar el arriendo. Me falta 30 centavos para pagar. Sí. ¿Le falta 30 centavos? Sí, para pagar el arriendo, sí. ¿30 centavos en serio le falta? Sí, yo le doy para pagar el arriendo, señor. Me pago el arriendo. Entonces, ¿qué le parece si yo le doy unos dos dolaritos más? Si falta solo 30 centavos. Sí, 30 centavos falta, sí. ¿Sí? Sí. Para ver, me voy a dar de casa a votar. Ya. Pues es que... A ver, una sonrisa para la cámara que está allá. Ya, ya, ya. A ver, un saludito para allá. ¿Qué me llamo la señorita? ¿Qué le llamo la señorita? ¿Qué le llamo la señorita? Ah, ya. Gracias, ya, ya. ¿Eso señorita? ¿Sí? ¿Eso es para ayudarme? Claro. Venga. Ya. ¿Me llamo? Sí. Gracias, perfecto.